Bueno, y los que están locos, porque aquí hay que hablar la verdad, señores. Aquí hay gente que creen, independientemente de todas las mentiras de parte de la policía, que mataron a un revolucionario. Anoche yo oí un dirigente del PRM, que una vez dijo que la revolución estaba al doblar la esquina, que el pueblo se iba a tirar a la calle. Que el pueblo se iba a tirar a la calle porque ese era un asesinato ordenado. Pero claro que el pueblo quería hace tiempo que le ordenaran el asesinato. Ahora, ¿quién lo ordenó? No lo ordenó nadie, él ordenó él mismo su asesinato. Aquí la gente tiene que entender que una cosa es la mentira de parte de la policía, la mentira de la policía. Pero otra cosa es que usted quiera pintar ahora a un delincuente, a un criminal, a un asaltante, que usted lo quiera pintar ahora como un angelito y que organizaciones políticas estén respaldando. Yo entiendo el dolor de Percival como padre, lo entiendo, no lo siento como él porque no he tenido la desgracia de lo que él está pasando. Pero él no puede aprovechar la situación del hijo para convertir esto en un episodio político. Es cierto. Él no puede aprovechar eso. Él dice que le prohibieron que la prensa esté o que le pidieron que la prensa esté, pero que él quiere la prensa ahí porque él pertenece a un organismo camañista. Amigail, Amigail, con el perdón, Tessy Sánchez, vocera de la Procuraduría, nos escribió esta mañana y dijo que es totalmente falso, que en ningún momento el Procurador ni se ha comunicado con Percival, ni personal ni por ninguna otra vía. Oye, pero más que eso, dice él, oye bien, ¿cómo coge la memoria de Camaño de Ño? Que él pertenece al camañismo y que el camañismo como movimiento está investigando esa muerte. Oye, así no podemos llevar el sentimiento y el dolor. Investigando esa muerte. Investigando esa muerte. Independientemente de la lista que el show le ha buscado a eso, independientemente de cómo sea, el pueblo estaba pidiendo justicia, porque este pueblo a veces uno no lo entiende a mucha gente. Pedía la cabeza de John Percival, como están pidiendo la cabeza ahora de su lugar teniente y de otro. Pero cuando lo hacen, entonces también protestan. Ya terminó, Amigail, yo escuché muy tranquilamente y entonces voy a tener un segundo, ¿verdad? Una acotación en un segundo, como Iván le gusta. La acotación. Y entonces esa acotación para mí tiene que ver con las cosas que pudieran ocurrir en un matiz diferente a lo que plantea Percival, es que la fiebre no está en la sábana, sino en el corazón mismo del enfermo. El caso de John Percival es solo una expresión de todo el problema de la delincuencia. Perdóname, Amigail, respétame, porque yo te he escuchado y te pido, por favor, que me escuchen. Perdóname, perdóname, porque tú tienes dos minutos hablando, por favor. Entonces, yo lo que quiero decir es que si aquí, eso es una expresión, ¿eh? Y con eso no se ha solucionado. Y entonces, nosotros podríamos tener, sí, señor, expresión de la gente, pero es un emplazamiento a los jefes del gobierno para que resuelvan cómo debe ser todo el problema de la criminalidad. Y dejar dos preguntas en el aire, rapidito. Es posible, señores, es posible que haya disparos a quemarropa en un intercambio de disparos. Se puede determinar dentro de todos los impactos cuáles fueron primeros, si los a quemarropa, si lo que dice la policía, en fin, para un experto y otras preguntas, yo podría dejar en el aire. Mira, el pueblo va a seguir haciendo preguntas. Ahora, hay una realidad, y hay Twitter, donde él decía que no se entregaba a la policía, y el papá tiene, donde él decía que los cobardes son los únicos que se entregan, que él iba a morir peleando. Eso está ahí. Y hay pruebas ya de que es verdad que disparó. Ahora que tú lo ejecutaras como fuera, y yo también he dicho aquí, y esto fue una primicia de este programa, Iván, que lo vendieron los que estaban con él. Y óyeme bien, si... He dicho que lo vendieron. Y yo te quería preguntar, porque me lo diste en el aire, si lo vendieron es porque alguien lo compró, y si lo compró era porque era parte de la banda. Y por qué esos que los compraron, no compraron a los que estaban ahí, a los tres que escaparon. O sea, ¿qué se quiere ocultar? Yo quiero insistir con eso. Como también... Él tenía dos radios de la policía. Es un dato muy revelador el de los radios. Uno de todo, lo de la zona del Cibao, de comunicación. O sea, él sabía todo, todas... Hemos venido cuestionando eso, Iván, pero más que eso, también hemos cuestionado.